Vale Lunes 18 de septiembre del 2023 Puente Metálico Vila Fría a Tiesporriño Camino de Santiago Ha parado de llovinar, estaba llovinando Hay un montón de paseariños ahí abajo Ahora aparecieron Hay un tráfico que tira para atrás aquí En la Nacional 550 Rotonda de Salsera PO 510 kilómetros cero Y la Autovía 55 Que va de Luba a Tui Mirando hacia el sur, hacia Portugal Se ve el castelo de Cansa ya De 330 metros de altura Un tráfico aquí de caraño Y ahí está el vehículo de recoyeros cartos Que pone detrás Efectivo pago seguro Música Música Gracias.